TAMBIÉN TAMBIÉN Estoy recorriendo todo y no llego a ninguna parte Hace tiempo que la miro pero nunca había lucido tan bien Ella es todo lo que pido y pido que sienta lo mismo tan bien Olvidemos el pasado, chica, apenas nos acordamos de ayer Te di esto, ya pasó, conmigo no juegas tú Yo te quise mucho y me dijiste que no Y ahora que ya no queda más nada, más nada, más nada No vuelvas arrepentido Porque ya no estoy contigo Ahora pretendes volver y sé como antes Pero yo estoy puesta pa' lo mío Quieres que ser como ayer pero no voy a volver a caer en tu juego Pero olvido que ya no queda más nada, más nada, más nada No quiero tener que verte volver ni tener que ser esa que dejarte pa' Solo dime dónde estás, que quiero encontrarte Ya te esperé demasiado, ahora es demasiado tarde Perdón por ser así pero no quise lastimarte Ya no quiero que me busques, me competes con otra parte También, hace tiempo que la miro pero nunca había lucido tan bien Ella es todo lo que pido y pido que sienta lo mismo tan bien Olvidemos el pasado, chica, apenas nos acordamos de ayer También, hace tiempo que la miro pero nunca había lucido tan bien Oye todo lo que pido y pido que sienta lo mismo tan bien Olvidemos el pasado, chica, apenas nos acordamos de ayer